Sé que nadie como él te enamora Entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Por 10 mil dólares, usted decide Y olvidarlo Labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Le fui poniendo un poquito de amor Oye, ¿cuántos aquí alimentan a su mascota Con amor y nutrición? Pues con Purina puedes hacerlo Demuéstranos cuánto quieres a tu mascota Y podrías ganar un gran premio de 2 mil dólares cash y alimento por un año Para compartir con tu mascota O uno de los premios semanales de 100 dólares cash Con una canasta de Purina Trix Mira, participa compartiendo Un video, una foto O hasta un mensajito de amor Junto a un recibo de compra De un empaque de alimentos secos 5 latas de alimentos húmedos O 3 snacks O más de los productos Purina En www.amorynutricion.com Amorynutricion.com O envía al P.O. Box 11875 San Juan, Puerto Rico 00922 Concurso termina el 30 de noviembre Reglas en amorynutricion.com Yo voy a una pausa Pero vengo ya Esto es Puerto Rico Gana Y con la gente de Purina Aliméntalo con amor Puerto Rico Gana ¡Oh!